¿Cómo está señora? ¿Cómo está señor? ¿Qué dice de su vida? ¿Cómo la va llevando? ¿Cómo la viene piloteando? Aquí estábamos caminando. Un saludo grande para los que están cumpliendo años de vida en el día de hoy. Un saludo grande también a todos los que ya han salido de terapia, los que han salido de la cama, porque estaban enfermos, porque andaban de acá, porque andaban de allá. Un saludo grande para todos aquellos que le están poniendo buena onda a esta vida. Ya tratan de enfrentar las cosas como la pueden, llevan adelante su vida y no se dejan atosigar por los problemas, porque Dios siempre está. Así que no me baje los brazos, no se me tire abajo. Vamos, despierte señora, ¿qué le pasa? Vamos a levantarse, hay que ponerle buena onda, póngale la sonrisa del día, póngale el buen entusiasmo, que Dios está con nosotros. Y si no, vamos, hay que seguir. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Hay que meterle buena onda, buena onda a seguir con todo grande. Y usted que está capaz que con COVID y bueno, la está llevando, está encerrado, está encerrada, vamos, hay que remarla. Vamos, remarla como dulce de leche, la vamos a pilotear. Y usted que está también ahí llorando, yo sé que está durísima la cosa, pero vamos, hay que seguir, hay que caminar. Tenemos vida, por lo tanto tenemos esperanza. Mientras el corazón late, hay esperanza en la vida, hay que seguir adelante, apechugarle el corazón, aguante, corazón aguante, que se viene todo el entusiasmo de este camino de vida. Y también un saludo grande a todas las personas que hoy nos están acompañando con alegría, porque están agradeciéndole a Dios con la vida. Gracias a usted, señora, y usted, señor, que está escuchando ahí el evangelio, o que está escuchando los audios, o que está escuchando las cosas de que le ponemos al misionero digital. Gracias también a usted, porque nos hace el aguante, porque nos acompaña. Y ya se viene la misa, ya se viene, ya se viene. Y ya se viene, póngale onda. Hoy tengo acá la joda, ¿no? ¡Qué fiestita que se viene! Sí, tengo acá 2 de la tarde hora de Paraguay, 3 de la tarde hora Argentina. Estamos con todo que hoy tenemos en encuentro. Si no te pudiste inscribir, entra hoy a www.transformacion.org, que estaré dando una charla hermosa sobre trabajo en equipo y liderazgo, a través de aquí, de las redes sociales, que tenga transformaciones.org. Así que no se olviden, ya he tirado el chivo. Ahí estamos, ya hemos cumplido. ¡Ay, ahora sí! ¿Qué dice la gente? Paraguay, no sabe los chivos. ¡Ja, mamá mira! Increíble, increíble. Bueno, como estamos, vayan anotando sus intenciones, vayan poniendo ahí todas sus intenciones. Ya se viene la misa, aguante, corazón, aguante. Que hoy tenemos cumpleaños también de varios por acá. Acá también recién tenía un cumpleañito. Vamos a ver cómo estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Vayan anotando sus intenciones. Vamos poniéndole onda, vamos poniéndole el piripipi. Ahí estamos, tiqui, tiqui, tiqui. ¿Qué dice? Ah, hola Adriana, ¿cómo estás? Ahí también saludamos a la gente que se nos está luchando para no caerse abajo. También lúchela, vamos ahí. Prepare su silloncito, prepare su silla, prepare su mesa. Prenda la velita. Vaya prendiendo la velita a los santitos que tiene ahí en la casa. Y si tiene una crucecita, también préndale. Que ya se viene la misa. Ahí estamos preparándonos. Estamos ahí a siete minutos de comenzar la santa misa. Que ya se viene. Ahí estamos. Vamos preparándonos. Un saludo grande a la gente del Seminario Menor. Que nos acompaña también. Un saludo grande para la gente. Que está también necesitando de nuestras oraciones. Para ponerle buena onda a esta vida. Para remarla. Para lucharla. Y vamos a pedir a Dios. Al buen Dios que nos comparta su corazón. Para tener un corazón manso y humilde como el de él. Vamos avisando seguramente que Ani Berrone también está ahí mandando el link. Para todos aquellos que quieran disfrutar de la santa misa. También vamos compartiendo con aquellos en Telegram. No se olviden de entrar a Telegram. También ahí estamos. Vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. Aquí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a poner a toda la gente. Vamos anotando a todas las personas. Ya estamos llegando. Ahí está Graciela. Graciela. Cinco minutos para comenzar la misa. Vamos anotando las intenciones. Se viene Católicit. Católicit no. Misioneros Digitales Kit. MD Católicos Kit. Ahí podés entrar al YouTube. Página de YouTube que tenemos. Especialmente para aquellos que son catequistas. Los catequistas ahí. Le estamos por dar una mano. Porque hay veces que se hace pesada la catequesis. Entonces ahí te vamos a tirar algunos tips. Algunos capítulos que ya se vienen el día sábado. Comenzamos. Vamos con Católicos que están ahí buscando llevar la evangelización. Así que vamos preparando el corazón. Vamos entrando. Vamos preparándonos. Ya se viene la misa. Ya estamos por ahí. Nueve. No. Nueve no. Diez y cincuenta y cinco. Diez y cincuenta y cinco. Estoy diciendo nueve y cincuenta y cinco porque a la hora le cae Paraguay. ¿Para qué Paraguay? No. Vamos. Vamos preparándonos. Aguante corazón. Aguante. Que ya se viene la misa. Saludos para la gente de Salta. Saludos también para la gente de México. Un saludo también para la gente de Ecuador. Que también nos están acompañando por aquí. Vamos poniéndonos las pelas. Vamos preparándonos. Ahí estamos. Ahí estamos. Qué bien la gente. Cómo se suma. Cómo se prende. Ahí estamos. ¿Quién más está por ahí? Ya dice Ani Perrón que está todo listo. Bueno. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos preparándonos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Y nada más. Ahí está también Ani que está mandando. Quién quiere sumarse al link para que pueda recibir los whatsapps de lo que son las meditaciones del evangelio de todos los días. También estamos en Play Store que también tenemos todas las cositas que tenemos con todas las cosas de MD Católicos. Y también tenemos un montón de cosas. No sé. ¿Qué más te puedo decir? Spotify. Spotify también tenés algo que te puede ayudar un montón. Que son las meditaciones. Que también tenés un alto en el camino. Tenés un montón de cosas. También Dios te quiere y tú no lo sabes. Hay un montón de cosas que también te damos de herramientas para que lo puedas llevar adelante. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón. Un montón. La verdad que hay un montón de cosas. En Instagram también todavía no tenemos vivos porque la verdad que la semana pasada hemos tenido, mamma mía, un montón de vivos. Y después, ¿qué más tenemos? Face. Y también todos los días unos pequeños tips del evangelio, unos reels. Así que vamos sumando. Vamos sumando gente. Vamos sumando. Vamos poniendo las intenciones. Vamos. Levante, señora. Le quedan cuatro minutos. Tres minutos le queda. Vamos, que le quedan tres minutos. Vamos, vamos. Vamos poniéndole ondas. Vamos. Póngase. Levántese. Levántese, señor. Ayude la comida, la cocinita. Vaya poniendo la mesa. Bueno, qué sé yo. Ahí prepare el corazón. Prepare el corazón. Ahí estamos. Ahí estamos. Que ya se viene la misa. Ya se viene la misa. Ya se viene. Ahí estamos. Vamos anotando. Vamos poniendo. Vamos. Ahí estamos. Prepare, prepare, prepare. Ahí está. Listo. Buenísimo. Ponga su intención. Ponga lo que quiere pedirle al Dios de la vida. Ahí estamos. Póngale onda a la vida también. Ahí está. Eso es. Ahí están poniendo todas sus intenciones. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Increíble. Cómo estoy de puntual. Increíble. Increíble. Es una de las grandes debilidades mías también. La puntualidad. Bien. 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 Ahí estamos. Vamos poniendo todas las intenciones. Ahí estamos. Ahí estamos entonces. Ya se viene dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Lo que viene. Lo que viene. Ahí a ver si te puedo poner ahí. No te puedo poner. Pero no te puedo poner. Ahí estamos. Ahí quiero ver si puedo poner. A despertarse. Vamos. A despertarse para la misa. Vamos. Despierte. Qué bien. Qué bien. Ahí se están despertando. Listo. Ahí estamos. Listo. 9 y 58. Faltan dos minutos para que comencemos la misa. Vamos. Despierte. 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 Vamos poniéndonos las pilas. Ahí si usted está atendiendo el almacén. Diga. Señora. Perdone. Vamos a poner la misa. Mientras la atiendo. Escuche. Qué va a llevar. Tres rabanitos. Ok. Cuántos kilos de papa. Listo. Ahí está. Entonces voy a decir. Listo. O si no voy a decir. Porque viste que cuando voy a escuchar la misa todo el mundo te aparece. Es como que esa es típica. Vos decís. Ah. Estoy por escuchar la misa. No hay nadie. Blum. Te caen todos ahí. Listo. Bueno. Qué tal. Cómo le va. Bueno. Cómo le va. Estoy escuchando la misa. Discúlpeme. Listo. Ahí está. Listo. Ahí está. Que se atiende. No pasa nada. O que esté en la peluquería. Imaginate. Escuchando la misa. Y te caiga justo ahí para el corte de pelo. Listo. Te corto ahí. Ya está. Seguimos con la misa. Y ya está. Bueno. Manda ahí. La raspada. Qué más puede pasar. Que esté ahí. Trabajando. Y vos sos contador. Contadora. Y vos está ahí atendiendo. Sí. Porque. Ah. Mirá. Escucha. Vamos a escuchar la misa. Y de ahí te sigo diciendo. Y bueno. Y si resaca. Para que te sube un poquito más. Listo. Ya está. Bueno. Comenzamos entonces la misa. 5, 4, 3, 2, 1. Y comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los signos. Sentados. Lectura del profeta Zacarías. Así dice el Señor de los ejércitos. Todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y los de una ciudad irán a otra, diciendo, vayamos a implorar al Señor, a consultar al Señor de los ejércitos. Yo también voy contigo. Y vendrán pueblos incontables, y numerosas naciones, a consultar al Señor de los ejércitos de Jerusalén, e implorar su protección. Así dice el Señor de los ejércitos. Aquel día, diez hombres de cada lengua extranjera, agarrarán a un judío por la hora de orla del manto, diciendo, queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob, que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios. Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes, han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantará mientras danza. Todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio. Aleluya, 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 tomó la decisión a ir a Jerusalén, aleluya, y mostró la presencia de Dios con nosotros. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaría para presentarle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigían a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y dijo, no sabéis qué espíritu sois, porque el espíritu del hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvar. Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Oye, el evangelio es tremendo. Lo primero que nos habla, esta cuestión, Jesús se dirigía a Jerusalén. Jesús se va a Jerusalén y va a parar en una aldea. Tener en claro el objetivo de tu vida, tener en claro hacia dónde te dirigís con tu vida. Porque si vos no tenés en claro, en este caminar, qué es lo que vos querés en tu vida, hacia dónde te dirigís vos con tu vida, se nos pierde todo. Y ahí sí que estamos, mamá mía, medio complicados. Qué lindo lo que nos decía el Salmo. Dios está con nosotros. Dios está con vos. Esto no te tenés que olvidar. Vos tenés que seguir adelante porque tenés que saber que Dios está con vos. Pero no pierdas el objetivo. No pierdas tu mirada hacia dónde va dirigida tu vida. Qué es lo que vos venís pensando para tu vida. ¿Querés ver a tu hijo crecer? Luchalo por eso. ¿Querés ver a tus hijos ya desarrollados? Luchado por eso. ¿Querés vos ser feliz? Lucha por eso. ¿Querés ser vos cura, religiosa, religioso? Luchalo por eso. Es decir, lucha por tu sueño. Lucha por tu proyecto. ¿Qué es lo que hoy te está motivando para seguir caminando? ¿Por qué te digo esto? Porque te va a pasar lo mismo que le pasa a Jesús. Que hay gente que no lo quiere recibir. Hay gente que no está de acuerdo. Y que capaz que no tenga nada que ver. Porque en este caso Jesús no tiene nada que ver. Solamente que como se dirigía a Jerusalén. Y los de Jerusalén no se llevaban con los de Samaria. Entonces dicen, no, a vos no te queremos recibir. Y sí, también te vas a encontrar en la vida con gente que no te quiere recibir. También te vas a encontrar en la vida con golpes que vas a recibir, pero de segunda mano. Porque sí, porque sos amigo de tal, entonces vos también te rechazan. Porque sos familiar de cual, entonces vos también te rechazan. Vos sabés cómo es este mundo. Este mundo también que mucha gente hay prejuiciosa. Mucha gente que también te mete a vos en la misma bolsa. Ojo, a mí también me pasa, ¿no? No, Luis es cura. Y por lo tanto como los curas son pedófilos, no sabés cómo me pone eso, ¿no? Me sale toda la italiana a full. Pero bueno, es parte. Entonces, también asumí tu realidad para que estas cosas no te enfrenten y no te tiren abajo. Vos tenés que seguir adelante con tu objetivo de vida. Vos tenés que seguir adelante con tus luchas cotidianas. ¿Por qué? Porque tenés una motivación, porque tenés un objetivo en tu vida, porque tenés en claro hacia dónde querés dirigir tu vida. Y entonces, esto es lo que te motiva. Pero aquí hay un segundo punto del Evangelio. ¿Quiere que mandemos fuego? Hay veces que la bronca, el enojo, nos lleva a dimensionar con que yo quiero exterminarlo al otro. Destruirlo al otro. Entonces, quien me hace daño, quien me lastima, lo quiero destruir. ¿Por qué? ¿Por qué? Vos tenés que seguir con tu objetivo. Entonces, es como que tu vida se detiene en atender al otro y no hacia dónde está apuntalando tu vida. Mirá, a mí me ha pasado también algo similar, ¿no? En mi propia vida. ¿Sabés qué? Entre el 2016 y el 2017, 2018, ha sido un año muy difícil también para mi vida. Muy dura, ¿no? La verdad que ha habido muchas cosas que me han costado. Entonces, hablando con un sacerdote amigo, yo le contaba, le decía, es que lo que pasa es que este me ha hecho esto, aquella me hizo esto. Y yo, ¿sabés qué? La verdad que quiero, no sé, ver la manera de... Y me decía, pero ¿por qué? Vos tenés que resolver tus cosas, tu vida. No te detengas en la vida de otros. Los problemas siempre son problemas, eso es verdad. Ahora, el tema es, ¿qué actitud pones vos ante los problemas? ¿Qué actitud tenés vos ante las situaciones que te tocan enfrentar? Entonces, ahora yo te lo digo a vos. Es decir, que hay gente que te mete paro en la rueda, pero por supuesto. Hay gente que te va a querer complicar la vida, por supuesto. Hay gente que no te quiere vivir bien, por supuesto. Ahora, el tema es, ¿qué actitud tenés vos? ¿Te quedás ladrando con los que te ladran? ¿O seguir caminando un poquito más rápido para pasar a eso y seguir a tu objetivo? Y ahí está. Porque si vos te quedás peleando, ¿viste? Como cuando uno va a caballo, ¿viste? Cuando vos vas a caballo y los perros empiezan a ladrar, tenés dos opciones. Te bajás y te peleás con los perros, con la posibilidad de que se te escape el caballo y te quedés mordido por todos los perros. O le metés más acelerada, porque tenés en claro hacia dónde vas. Y los perros sigan ladrando, van a seguir ladrando. Bueno, en la vida va a pasar igual. O te bajás y te detenés y perdés el tiempo tratando de ladrar con los que te ladran. Que lo único que va a terminar, que vos lo termines mordiendo. O que te terminen mordiendo. Y hasta incluso se te pase la vida. Y vos seguís ladrando y ladrando y ladrando. No sé si se me entiende el ejemplo. O te subís a tu vida. Seguís con la dirección hacia tu vida, hacia lo que vos querés, hacia donde vos querés encaminar tu vida. Y le metés un poquito más. Te la bancás. Obviamente te bancás un poco los ladridos. Pero sabés que va a pasar. Ya va a pasar. Entonces, discernilo desde ahí. Vos, querés seguir escuchando los ladridos de la gente que te rodea. Querés seguir escuchando de bla, 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 bla. Que no termina nada, son simples ladridos. Porque ni siquiera te muerden. Es ladrar y ladrar. No te muerden. Ladran, ladran. O le seguís con dirección a tu vida. Bueno, por ahí planteala. Y por eso terminamos con el último punto. El hijo del hombre ha venido a salvar, no a condenar. No estamos llamados a condenar. ¿Quién soy para andar juzgándote? Hay muchas veces que cuando ya me ven, ¡ay, viene el padre! El padre te va a decir que vos sos una pecadora. ¡No! Yo también soy un pecador. ¡Ay, también me pasa acá! La gente cuando me ve, ¡ay, padre, disculpe! Tenga cuidado que esta es pecadora. Yo también soy pecador. ¿Qué querés? ¿Qué querés que haga? Sí, yo también las peleo. Solamente que capaz que vos no sabes los pecados míos. Pero sí, yo también las tengo. Y sí. Ahora el tema es cómo la enfrentamos, cómo la luchamos. Y yo te tengo que ayudar a que estés mejor. Yo te tengo que ayudar a que seas una persona mejor en la vida. Yo te tengo que ayudar a que la luches y la pelies mejor en la vida. Que seas una persona comprometida con tu vida, que le pongas onda a tu vida, que la luches con tu hijo, con tu familia, con lo que te toca de tu familia, con lo que te toca de tus hijos, y que la podamos remar. Eso es lo que me toca a mí y te toca a vos. Ahora, ¿quién soy yo para condenarte? No soy nadie. No soy nadie. Yo estoy llamado a absolverte. Por eso te tengo que ayudar a absolverte, a decirte que tus pecados te son perdonados. Vete en paz. No para estar señalando. Si mis manos son para bendecir, no para indicar. Entonces, si esto, que yo soy cura, me pasa a mí, vos, ¿quién también te crees para estar con el dedito condenando? Que esté así, que esté allá, que tenés cuidado con este, que tenés cuidado con el otro. Obviamente, hay que cuidar la prudencia. Pero vos también tenés que cuidarte en el corazón. Decir, bueno, esto sí me permito, y esto no me permito. Entonces, no seas tonto, no seas tonta. Apuntá a lo mejor de tu vida. No estamos llamados a condenar, estamos llamados a salvar. No seas vecino bisagra, que todo el tiempo estás controlando quién está afuera, quién no está afuera, con quién se junta, con quién no se junta. Somos luchadores de la vida. Entonces, ponete las pilas, pelear a las cosas de la vida, dejá de darle vuelta a tantas cosas, y aprende a ser más directo con tu vida. Entonces, aprende a mirar que la vida la tenés que valer vos, y hacerte valer vos por lo que vos sos, y no por lo que los otros dicen que vos sos. Entonces, aprende a valorarte, aprende a quererte, aprende a aceptarte, y a aceptar tu realidad de lo que te toca. No podés siempre estar quejándote de todo lo que te pasa. No podés estar todo el tiempo amargado por todo lo que te ha pasado, o todo lo que te viene pasando. Aprendes a mirar más adelante. Vos sos el que podés cambiar las cosas. ¿Cómo? Queriéndolas. Queriéndolas. Caminá. Seguí caminando, seguí luchando, seguí enfrentando, seguí pidiéndole a Dios luces, y bueno, hay cosas que salen, y cosas que no salen. Hay fracasos, y hay momentos lindos. Por supuesto, todos tenemos un fracaso, todos tenemos un momento lindo. Hay veces que no han mordido también, y que nos han agarrado mal también. Eso es verdad. El tema es qué actitud le estás poniendo vos. Cómo le estás peleando vos. Cómo le estás enfrentando vos a estas cosas. Y desde ahí vas a ver que todo va cambiando. De una manera distinta, de una manera hermosa, de una manera linda. Así que, meterle la pata, vamos por ahí para adelante. No te olvides que hoy, no tenemos mucho ruido, como veníamos teniendo ruido todos estos días. Qué lindo, ¿no? Gracias. Pero, y gracias por el aguante, ¿no? La verdad que me venías aguantando, tremendamente. Entonces le pedimos a Jesús, que nos dé la fuerza necesaria para seguir, que nos dé ese entusiasmo para seguir, ese ánimo para seguir, y saber que Dios nunca te va a abandonar. ¿Te acuerdas lo que decía el Evangelio? Mejor dicho, lo que decía el Salmo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Hoy, está bueno para repetir esa frase. Cuando te vengan estas cositas, Dios está conmigo. ¿Te acuerdas del ejemplo que te decía? Cuando los ladran los perros, no te bajes, seguí adelante. Y decíte, Dios está conmigo. Y cuando veas que hay gente que te quiere morder, Dios está conmigo. Eso, va a ayudar a tu vida y a la mía. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad, de aquel que sea dignado a participar de nuestra humanidad. bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y agradable y abra para nosotros la fuente de tu bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. En el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte manifestó la resurrección en tu Hijo. Por eso, cumpliendo tu voluntad para ello, nos invitas a vivir a plenitud la obra de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y santos te cantamos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús. Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija recuerda a tu hijo pensamos en los que han fallecido. a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartirlo la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en nuestros hogares nos damos el saludo de la paz cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo feliz a los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme la sangre de Cristo me guarde para la vida Hacemos la comunión espiritual Señor mío Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente ya estás aquí te abrazo y me una a ti no permitas que me separe de ti divino Salvador a Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida tal alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo salvo sangre de Cristo embriada agua del costado de Cristo lavo pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús hoy dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti el maligno enemigo defiérdeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alame por los siglos de los siglos amén oremos que esta Eucaristía Señor renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo cuya muerte anunciamos y compartimos por Jesucristo nuestro Señor hacemos una de María la Madre del Ciel Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el Señor esté con ustedes que el Señor los bendiga y los proteja haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz bendiga a Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo hemos celebrado a Jesús vayamos en paz creemos gracias a Dios dos de la tarde no te olvides dos de la tarde tenemos el encuentro a través de Transformación Paraguay entra a www.transformacion.org ahí te va a aparecer para que te puedas inscribir y recibas el link para entrar en el Zoom y puedas recibir lo que es la charla del día de hoy hasta el cielo no paramos que Dios te bendiga salve salve oh reina dulce madre nuestra toda bondad toda clemente amor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor a ti gimiendo cuando el alma se confía sos la esperanza de humano dolor vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno Jesús y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno Jesús adiós gracias Gracias.